¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá les traigo la segunda parte de los tutoriales de Mala Fama, así que bueno, como digo siempre, si realmente les sirven este tipo de videos, dejen su me gusta para hacérmelo saber. En la descripción les voy a estar dejando mis redes sociales, así que cualquier duda que tengan me consultan. Dicho todo esto, comenzamos con el video. Y obviamente, si todavía no te suscribiste al canal, es el momento de hacerlo. Ahora sí, comenzamos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!